Hola chicos y chicas, soy MakerGamer5 y hoy vengo a traerles el gameplay de Golden Sun Juegos de Game Boy Advance, recibí en 3 partes, la ultima parte la sacaron en Nintendo DS Es un RPG por turno y como sabéis son mis juegos favoritos Este gameplay lo haré hasta la primera pelea Y la serie empezara así, empezara como ya veis, como una tormenta Y ya lo veis, lo iréis viendo Pero vamos, el gameplay acabara cuando la primera lucha con humanos Humano, si es que eso se puede llamar humano, pero bueno, ya lo iréis viendo Como Youtube de momento no me deja subir videos de mas de 15 minutos, es que no se como hacerlo Pues, aparte de que solo serán los lunes, cuando se hace la serie pues, empezara, es que será muy larga Y si vamos a hacer los tres juegos de la serie, que dos si no son cortos Y son de, bueno, aunque yo me lo paso a los tres, pero bueno, son de pensar Vean, el juego a mi me encanta, son geniales los dos primeros Y bueno, ese es uno de los protagonistas al igual que Hans y Gareth Y son adeptos, a ver, explico, adeptos son como... como explicarlo Como magos, parecido Y eso que usan es la sinergia, que es como un tipo de magia Mental o algo parecido Y con los tipos de adeptos, que son el del viento, el del agua, el del fuego y el de la tierra Y ya lo iréis conociendo, la verdad A ver, si yo empiezo esta serie es para acabar La historia de momento está acabando en el 3 Pero claro, es que no voy a decir el final del 3, pero que no acaban Se supone que se ha ganado en otro juego Es decir, que voy a empezar con el 1, el 2 y el 3 Es decir, que si empiezo de una serie voy a terminar desde el 1 Desde el primer copito hasta el final No voy a parar Me da igual Por eso he tenido ganas de jugar estos juegos Así que volveré a hacerlo otra vez Bueno, aplicaré un poco el sistema de lucha RPG por turno, ahora mismo no tenemos sinergia Así que usaremos el ataque normal En el juego, en el Golden Sun 1 es bastante más fácil Pero el 2 hay 2 o 3 cosas que se tragan El 3 también es bastante fácil Ya os digo, los juegos son geniales A mi me encantaron los... El 3, a ver... Los dos son obras... Los dos primeros son obras de arte El último no está mal Pero yo coge como he dicho con Diablo 3 A mi son muchos años de espera Y el juego tampoco es que... Sea para tirar cohetes Ah, es que no digo que esté mal, eh Y yo voy a empezar los 3, y los 3 me encantan Pero que... eso... A mi no me gusta Como los otros, eh Pero el juego en sí me gusta Pero... el juego en sí me gusta Y bueno, hay un muchacho que esta ahogándose, que en otro momento no sabemos quien es Y hay unos personajes Ahí, la madre de Hans, el padre de Hans Hay una muchacha que se llama Nadia Que es la otra protagonista de la historia Y bueno, se supone que te dicen que tienes que buscar ayuda Aquí tenemos que ir a buscar ayuda A ver, este juego es un RPG por turnos, pero a la vez también tiene un inicio más amor de la que tienes que pensar A ver, tampoco te calentan mucho la cabeza, pero que... Digo, yo no lo pasé cuando era pequeño De mejor siete o ocho años Es que yo, claro, de pequeño juego muchísimo a los videojuegos, ahora menos Porque no tengo tanto tiempo con los estudios y cosas así Pero cuando era pequeño jugaba... Si no era diariamente, era casi diariamente También salía a la cara y todo eso, pero que... Creo que he jugado, he jugado mucho al Golden Sun Al uno y al dos No, y la serie no... Y estos juegos los descubrimos Porque iba a comprarme un juego que no... Un Rascorting Leg un día Y a veces no comprarme un juego No me acuerdo cual era Por eso era un RPG también No sé si era Breath of Fire o alguna cosa así Y nada, y viéndolo en un estado digo Ah, ¿este juego cómo está? Y pasó un muchacho... Tendría a lo mejor catorce o quince años En su día Y me dijo Ah, está bastante bien, está bastante bien Y eso lo había pasado ya Y nada, el muchacho la verdad es que fue... Fue amigable Fue amigable Y gracias a él pues me lo compré Descubrí un genial juego Y cuando tuve tiempo que compré el 2 también Que pues esos días tampoco estaban muy caros, eh Estaban a lo mejor a 20 euros o cosas así Lo primero es que el 1 no lo tengo... El 1 a mano no lo tengo Pues lo tengo en la Almería Cuando tengo una casa en la Almería Pues allí lo tengo... Por allí perdido Pero el 2 sí lo tengo guardado Con el otro juego de la Game Boy Advance Si, el 2 lo tengo hasta aquí Pero el 2 me parece que sí me costó un poco más caro que el 1 El 2 me costó... No sé si mejor fueron... 10 o 20 euros más No... Me costé el otro... Me costé ya me parece a mí 1,30 o mejor 35 o 40 Cosa así Sí Aunque a mí me gustó muchísimo más el 2, eh No tengo punto de comparación el 2 con el 1 A mí me gusta muchísimo el 1 A mí me gusta muchísimo el 1 Pero el 2... Me gusta más Es raro... Yo suelo decir que las segundas partes siempre son peores que las primeras Pero el 2 es... Genial, genial Es decir que me quedé... Fíjate... Cuando era pequeño... Lo único... Ah, sí, sí... Una parte que se me tragan todo Que es que ahora no... Lo que decimos que sí, es un spoiler Si lo digo Una parte o una fase con poli y cosas así Es que me tiré un año sin... No... Unos 5 o 6 meses... Dejé el juego apartado Y un día sí porque sí... No sé... Sin mirar guía y sin nada Bueno, mira... Yo no soy mucho de mirar guía Me puse a jugar... No, nada... Y al final he encontrado la solución Y al final... Pues ya me lo pasé No, nada... Me lo pasé... No, no, no... No te creas, sí... Me pasé... Eso... Luego... Cuando... El enemigo final de los dos es que va... Muy, muy difícil... Muy, muy difícil... Es pero que muy, muy, muy difícil... Pues vas con el mismo nivel... Y con todo... O no te lo pasas... Por lo menos en mi caso... Y... Un verano... O de mañana de verano... Un día que me levanté... No sé... Me levanté... Me puse a jugar... Estuve otro día jugando... Y hace nada me lo pasé... Pero vamos... Juego genial, genial... El segundo... Buenísimo... Cuando termine el vídeo... Explicare un poco... Lo que viene después de... El... Tramo ese que lo voy a cortar... Hasta que grabe... Cuando empiece el siguiente... Episodio... De la serie... Pero vamos... Un tramo mejor de... Dos o tres minutos... Que ya lo hablo a hablar... Lo explicaré... Vamos... Que no es muy... Bueno... Bueno... Pues... Nos quieren atacar... Porque dicen que hemos descubierto sus planes... O algo así... Pero vamos... Podremos con ellos... Seguro... Esos son atacados especiales... Pues si... Nos matan enseguida... Pues si que son fuertes estos tíos... Pues nada chicos... Si os ha gustado el like favorito... Suscribirse... Y nos vemos en otros vídeos... Lo que tenéis que contar... Lo próximo que... El tramo ese que se corta... Entre un vídeo y otro... Pues la explicación de los personajes... Cuando son mayores... Vemos que están en una casa... En un tejado... Y... Cuentan que irán al monte Alep... Que es donde ha quedado la piedra... A investigar... No tiene tampoco... Muchos... Tema... Ni muchas cosas raras... Así que... En el próximo vídeo... La semana que viene... Nos veremos... Hasta luego...